Hola Costa Rica Pura Vida Mi familia, mis amigos, mis buenas amistades Hoy quiero compartir con ustedes mi jardín en el jardín de la parte de atrás de mi casa Aquí tenemos, les quiero demostrar como se puede hacer un jardín pequeño Como construir un jardín en una área pequeña Y como usar el área con mayor cantidad de plantas en el área Por ejemplo aquí tenemos, tengo allá tomate sembrado y abajo tenemos lechuga Aquí tenemos una planta de chile y en la base tenemos rábano Aquí tenemos una planta de maíz mezclado con frijoles para que el frijol se enrede en la hoja del maíz Y así se sostiene ahí, no necesito usar ningún otro tipo de material para sostener los vejucos del frijol Lo mismo tenemos ahí, otra planta de tomate, maíz con frijoles Venimos aquí, quiero enseñarles la combinación que tengo de plantas Aquí podemos ver que el maíz ya comienza a florecer Este maíz ya fue fertilizado con nitrógeno Y para que así nos desarrolle una mejor mazorca Quiero que ustedes, quiero demostrarles como se puede hacer un jardín de vegetales Un jardín de hierbas culinarias Y un jardín con árboles frutales Todo en un área pequeña Nada más hay que saber como hacer la distribución de las plantas Y como podar las plantas para mantenerlas en el área correcta Aquí pueden ver otra vez como tenemos aquí unos pipianes amarillos Allá tenemos unos ayotes Allá tenemos orégano Tenemos tomate, más tomate La planta dulce, la planta que se llama stevia Estevia, la que produce esa planta para azúcar Tenemos ahí otra vez la hierbabuena Más ayotes o suquines Aquí tenemos el romero, una hierba romero Aquí abajo tenemos el culantro Culantro Allá abajo tenemos lechuga Lechuga y más pepino También aquí al fondo pueden ver una planta de sábila Vemos las mezclas de vegetales y de hierbas culinarias Aquí tenemos una planta de ruda Allá tenemos una planta de linaza Más pepinos Una planta, unas plantas de orégano Más frijoles Una planta de piña que está creciendo aquí Allá tenemos el beso No sé el nombre, no recuerdo el nombre en español Allá tenemos un limón maier La lantana que nos trae mariposas Allá tenemos la butterfly Butterfly bush que nos trae butterfly Ahí pueden ver una butterfly volando Aquí tenemos más, a este lado Tenemos más sábila Tenemos un limón maier Enano Aquí al fondo pueden ver la fruta Como está lleno de fruta por debajo Por arriba la fruta no se ve Pero por abajo ahí está la fruta Lo mantenemos cuidados de una forma correcta Que es parte de la magia De mantener una cantidad mayor de plantas Una cantidad mayor de plantas En una área pequeña Aquí tenemos un naranjo Washington Evo Al fondo tenemos un árbol de mango Que lo hemos estado cuidando Para mantenerlo en esa área En esa forma Allá al fondo tenemos un árbol de aguacate Que nos produce mucho aguacate Aquí tenemos un árbol Que es una combinación En este árbol hay cinco variedades De fruta de stone Stone fruit Tenemos el melocotón Tenemos urano Tenemos ciruelas Tenemos aquí el ápica Chabacano Ok Todos en un solo árbol Aquí pueden ver la fruta Donde está creciendo Al fondo Podemos ver un árbol de manzano Y aquí Aquí tenemos ya la combinación De árboles ornamentales Y esto es una Para crear Una barrera Una barrera vegetativa Para así no ver hacia el otro lado Así nos da la impresión De que estamos viviendo En una área Que es de boscosa Y que estas plantas Estas plantas Continúan hacia el otro lado Y también nos dan la privacidad Para menos ruido De los vecinos Del otro lado O que los vecinos Del otro lado No nos vean para acá Tenemos un árbol De 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 Fresa Fresa ornamental A este otro lado Tenemos un árbol de higo De higo Aquí tenemos más vegetales Es una combinación De árboles De árboles frutales Y vegetales Aquí Esto se llama Un jardín Un jardín O herbo Un jardín Que toda La mayoría Se puede comer Es la idea Aquí tenemos Una planta De apazote Este El apazote Se usa Para Para poner Es una Una planta De culinaria Esto se puede usar Se usa mucho Para cocinar El frijol O hacer tamales Usted Como puede oler Huela Huela Sí Huela Huela Huele Huele A papazote Y aquí tenemos otro Que tiene una fragancia Esto es La La famosa La famosa Hierbabuena Esto sí huele Rico Huele a hierbabuena Así huele Mis axilas Ahí tenemos Una planta De sandía Allá tenemos Una planta De ayote Aquí tenemos Una planta De orégano Creciendo Muy bonita Es un orégano Arbustivo Aquí tenemos El famoso Vamos a ver Cómo se llama Ese Ya se me está olvidando El famoso Geranio Un geranio Y aquí Acabamos hoy De sembrar Unas plantitas De remolacha Aquí las puede ver Se las vamos a enseñar Entre un mes O tres semanas Para que vean Qué bonita Van a estar creciendo O si se las comen Las cucarachas Creo que Aquí está Una planta De star jazmín Es un jazmín Huele precioso También Como ustedes Pueden oler Ahí Qué rico Este es Esto es Un árbol De capulín Es un árbol De mexicano Le gusta mucho A mi esposa Comerlo Aquí está La fruta Esta fruta Cuando madura Se pone de color Morado Muy sabroso Esto es un árbol De lima Un lima Muy bonito Es un tipo De limón De limón Como limón Criollo Pero No es Limón Criollo Parecido A limón Criollo Es un tipo De lima Y aquí Tenemos Mi árbol De Esto se llama Orlando Es un tipo De Valencia Pero es De una variedad Orlando Como ustedes Pueden ver Aquí Todo el árbol Muy lleno De fruta Lleno de fruta Muy bonito Se ve Muy ornamental Pero también Pasamos tomando jugo de naranja natural Aquí Todo es orgánico Todo lo alimentamos Con las mismas cosas Que nosotros Tiramos en el baño Y así que Como pueden ver Ustedes En su casa Allá en Costa Rica O en El Salvador En Nicaragua En cualquier otro lugar Del mundo Pueden construir Un jardín Como este Que Se necesita Nada más Un poquito De paciencia Y tiempo Para hacerlo Comprar las plantas No es mucho El dinero Que necesitan Pueden comprar Las semillas Y plantarlo Y hacer algo En su casa En cada uno De sus casas Pueden hacer algo así Mis amigos Así como esto Para que así Puedan consumir Parte de lo que Lo que necesitan Diariamente Lo pueden consumir En su propio jardín Y no tienen que ir A gastar dinero En las tiendas Ni tener el contacto Con el O tener la situación O el peligro De tener contacto Con alguien Que tenga el problema Del virus Entonces Por favor Pongamos atención Maravilloso Yo estoy muy contento De poderles Haber demostrado A ustedes Este jardín Que para mi Es maravilloso Y me hace sentirme Saludable Y más joven Pura vida Costa Rica Pura vida Toda mi familia Allá en Costa Rica Donde estén metidos Mis amigos Y mis buenas amistades A todos Con mucho cariño Un saludo Aquí Desde California A todos ustedes Besos y abrazos A todos Que Dios los bendiga Nos vemos La próxima vez Gracias por ver el video